Una nueva flexibilización, bueno, evidentemente eso marca desde el comité de crisis que hay una situación epidemiológica que viene mejorando día a día, lo que nos va permitiendo una vida a la normalidad como prepandemia teníamos, así es que poco a poco se van acercando esas modalidades que teníamos en la anterioridad. Lógicamente ha habido una serie de medidas que tienden a ampliar horarios, a ampliar encuentros, fundamentalmente en todo el espacio cultural, recreativo, el comercio sigue con su actividad absolutamente normal, no hay ningún sector que pueda decir que está con las puertas cerradas y está muy bueno eso, por lo tanto eso es una buena señal. Más capacidad, más personas en espacios al aire libre y cerrados también, y hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana el 70% de la capacidad instalada en los comercios, en los rubros que tienen que ver directamente con actividades de la nocturnidad también se está viendo, lógicamente la gente responsable relacionada con ese sector está cuidadosamente evaluando las medidas para que se puedan seguir avanzando y no haya ningún tipo de inconvenientes, no se puedan producir ningún tipo de violación de los protocolos vigentes. ¿Comparamos al año pasado, a esta altura del año, distinto? No, estamos en una realidad total y absolutamente distinta, en algunos casos podríamos decir que hasta impensada, porque pensábamos que esto se iba a prolongar más, lógicamente hay una variante, la variante Delta, que está acechando, y tenemos que estar muy alertas. En primer lugar, con los cuidados de la población, que va a ser fundamental, esencial, el sector del comercio, el sector de las actividades que tienen que ver con la gastronomía y recreación, están atentas, muy atentas, cuidando todos los protocolos necesarios y vigentes para poder seguir con sus puertas abiertas, para que podamos ir pensando ya en una pospandemia, en este cambio de época que nos va a llevar, entre otras actividades, a ir repensando cómo va a ser la actividad comercial en el futuro. ¡Gracias!